bueno amigos hoy vamos a hablar en internet muchos vídeos hay mucha información sobre las cápsulas y los stylus para tener un mejor sonido digamos según el bolsillo nuestro nuestras necesidades pues yo quiero hablar mucho de esta de esta cápsula y del stylus por supuesto de audio técnica el modelo AT3600 yo en lo personalmente les puedo asegurar que tiene una calidad de sonido muy 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 bien para su precio o sea digamos si querés comenzar en el mundo de los vinilos y tener un buen sonido en en tu casa sólo hay que tener en cuenta tres cosas primero tener un tornamesa más o menos de gama media porque hay muchas marcas que son de calidad inferior no pero no es necesario tener fortunas tampoco este o sea necesitamos tener como principal principal digamos como soporte tenemos que tener primero la cápsula obviamente la cuba el stylus audio técnica 3600 que era lo que vamos hablando ahora en el caso que tenga alguna superior bueno mejor para usted pero en este caso si ustedes van a iniciar en el mundo de los discos y eso y quieren arrancar con algo que no sea muy costoso pueden empezar por ahí bueno este esta es una bandeja gemini o sea esa correa y tiene su tiempo no debe ser como el 90 por ahí 90 y digamos que no es de las mejores pero puedo asegurar que suena muy muy bien y a comparación con la audio técnica te digo que no tiene mucha cosa que envidia no obviamente la biotecnica es un poco más nueva y es un poco mejor no este la estamos usando ahora con un pre amplificador light spirit 8 que para mí es excelente como suena este amplificado digamos que el pre amplificador anda en uno 50 y algo dólares en este caso no porque hay unos amplificadores que valen 20 y algo dólares que no lo recomiendo mucho porque su calidad ya no es la misma y tal es como todo su precio lo dice pero tampoco disparen a amplificadores de válvula y muchas magia que les quieran vender vender el obelisco para decir que es lo mejor digo tampoco preciar gasto en fortuna con esto van a quedar muy satisfecho y después por último lo que tiene que tener es unas cajas activas lo mejor para mí son cajas activas de calidad no en este caso son unas berinja ms 20 no este estas cajitas no son muy caras son monitores digamos multimedia o sea no son monitores de estudio pero son monitores multimedia que digamos que se acerca más lo que es un monitor profesional en mi caso es un semiprofesional pero tampoco quiere decir que ustedes tengan que usar monitores de estudio con esto que le digo en mi caso yo lo uso para hacer algunas cositas y algunas producciones pero ya lo uso para todo no pero con esto y con este preamplificador aquí pueden tener en la actualidad no sé que podrá salir una bandeja similar a esta quizá las consiga por menos de 100 dólares o sea otras marcas equivalentes que se asemejen más a esto y entre esto tenés unos 150 dólares ahí y entre el audio técnica tenés unos 25 dólares en la cápsula y lo más caro son las cajas activas que en este caso andaban en 150 180 dólares una cosa así han variado mucho el precio porque yo hace mucho tiempo que las tengo y es de un amor como suenan esas cajas entonces yo les quiero decir que si quieren arrancar no gastar mucho dinero una de las mejores opciones es esta cápsula esa cápsula les puedo asegurar que para empezar suena fabuloso después obviamente hay muchos modelos etcétera etcétera que ustedes van a ir probando y van sacando su conclusión muchas veces es bueno probarlas uno mismo y no ver vídeos porque a veces los vídeos engañan un poquito al tema de escuchar no porque no sé no es lo mismo escucharlo uno mismo que ver vídeos que a veces los vídeos engañan un poco y anda a saber cómo lo grabaron y si el que lo grabó realmente dice la verdad bueno esto era lo básico no para arrancar